El mercado de industrias culturales argentinas abrió sus puertas este jueves en Tecnópolis. Hasta el domingo se exhibirán en el predio ubicado en Villa Martelli los últimos avances que grafican el crecimiento experimentado por este sector de la industria en los últimos años. La apertura de la serie de shows musicales gratuitos que cerrarán cada jornada estuvo a cargo de Soledad Pastoruti. Esta experiencia empezó hace dos años, en el 2011, ya dos años y medio, y lo que busca es darle justamente la posibilidad de que nuestros vendedores puedan mostrar sus producciones, puedan encontrarse con 300 invitados internacionales, puedan trabajar en rondas de negocios, sentado cara a cara con ellos, tratando de venderle producción, tratando de hacer coproducciones, coediciones. Y también es una gran vidriera de la cultura argentina para que quien no esté directamente vinculada a las industrias culturales venga a Tecnópolis del 11 al 14 de abril y va a encontrar los últimos publicados en libros, los últimos en videojuegos, van a poder jugar con esos videojuegos, van a tener talleres de diseño, talleres de artesanía, van a ver cómo se hace una película de animación, van a tener 150 shows. Bueno, es una fiesta de la cultura el Mica. Es una cabina de grabación, la primera cabina de grabación pública, que la desarrollamos con el concepto de la vieja cabina de fotografía, pero la diferencia es que acá te podés grabar un disco, digamos, está hecho el sueño, hecho realidad para la gente, digamos, que le guste cantar, o sea, aficionada al canto, digamos, es un juego artístico, un concepto de juego artístico. Se fabrica en San Martín, fue ideado 100% acá en Argentina y desarrollado 100% acá en Argentina con apoyo al Ministerio de la Industria. Nos dio apoyo bastante integral porque fue económico, por un lado, y logístico también, ya que ellos mismos nos tutorean, tenemos dos tutores en este momento, y por otro lado nos han contactado con empresas claves para nosotros, que nos permitieron hacer alianzas para que la cosa vaya creciendo gradualmente, pero firme. Estamos trabajando un concepto que tiene que ver con desarrollo de videojuegos, o sea, talleres de producción, estamos trabajando con un concepto que tiene que ver con un espacio expositivo, mostrando lo que es el desarrollo local a nivel de lo que es industria nacional, y mostrando un poco lo que sería una foto, un panorama, un mapa de lo que es el desarrollo de videojuegos en Argentina, como sector, pensando obviamente en un mercado internacional. El objetivo está concretamente basado en eso, en focalizar en, por ejemplo, talleres que tienen que ver con educación y videojuegos. El día de hoy estuvo muy basado el mica, o por lo menos la propuesta conceptual o de contenido que tuvo a nivel videojuegos, estaba basado en este concepto de do-timement, que lo que une un poco es la educación y el entretenimiento, y el videojuego un valor importantísimo en el entretenimiento, y bueno, nada, tuvimos cinco talleres que estuvieron centrados en dar una herramienta a educadores para poder incorporar el videojuego en el aula. Muy buenas noches, saludos a todo el país y a toda la gente que se acercó aquí. Este es el mica, nosotros somos invitados, este es el primer recital que se va a hacer por la lluvia, en el lugar cerrado, pero acá estamos, con esto que dice... Yo en mi corta vida he aprendido tantas cosas, aunque para empezar no todo es color de rosas, que para sonreír hay que saber lo que es sufrir, que hay que celebrar los triunfos como las derrotas.